Personaje El Mati, dímelo Lachi Alpha Music, Alpha Music Mira, 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 mira que Vamos pa' la calle, mami, que yo estoy pa' eso Te paso a buscar porque ando predispuesto Fíjate tu novio, te indiqueza, yo la cuento Y si tú no me crees, pues, yo te canto esto Ay, puti, dime, dime si nos vamos Que tú estás pa' eso, en ese rato nos coñamos Ay, mami, dale, vamos Cuando te quede, tú me avisas y te llamas Ay, puti, dime, dime si nos vamos Que tú estás pa' eso, en ese rato nos coñamos Ay, mami, dale, vamos Cuando te quede, tú me avisas y te llamas Mami, que estoy diciendo la verdad De que tú me matas cantidad Desde el día en que te vi, supe que eras para mí Yo voy a recargar hasta donde estoy, yo voy por ti Voy a demostrarle a todos estos perdagas De que tú naciste para mí Es que yo estoy pa' ti y tú estás pa' mí Y mira, mami, escucha esto, que esto dice así Ay, puti, dime, dime si nos vamos Que tú estás pa' eso, en ese rato nos coñamos Ay, mami, dale, vamos Cuando tú te quede, tú me avisas y te llamas Ay, puti, dime, dime si nos vamos Que tú estás pa' eso, en ese rato nos coñamos Ay, mami, dale, vamos Cuando tú te quede, tú me avisas y te llamas A ti no te vayas, quédate conmigo Me tienes hecho un lujo, mami, esto es un castigo Yo no quiero con otra, porque quiero contigo Tú y yo somos amantes, tú y yo no somos amigos Oye, camina sin miedo, sí, sí, camina sin susto Que tú sabes que después de mí Todas estas tallas son por gusto Por, 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 por eso Mami, déjate el abuso Mami, déjate el abuso Y deja a ese tipo de yo que te la puso Ay, puti, dime, dime si nos vamos Que tú estás pa' eso, en ese rato nos coñamos Por eso Ay, mami, dale, vamos Cuando tú te quede, tú me avisas y te llamas Ay, puti, dime, dime si nos vamos Que tú estás pa' eso, en ese rato nos coñamos Ay, mami, dale, vamos Cuando tú te quede, tú me avisas y te llamas Por, 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 por eso Mira, 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 escucha esta Mira, escucha esta Y yo te caliento el bolche, caliento la fiesta Ay, puti, dime, dime si nos vamos Que tú estás pa' eso, en ese rato nos coñamos Ay, mami, dale, vamos Cuando tú estás ready, te me avisas y te llamo Es puti, dime, dime si nos vamos Que nunca se hace, hace rato nos coñamos Ay, mami, dale, vamos Cuando tú estás ready, te me avisas y te llamo Yo no estoy aquí pa' pegarme Y mi tema reventando la fiesta Mira, mira, escucha esta Escucha esta La G, el Maki Dímelo, Cristian Los Luce Alfa Music